...tubia, temas de agua, desfogan presa de El Tapiro en Cumpas, alertan poblaciones por inundaciones. La Comisión Nacional del Agua alertó a un total de seis comunidades rurales ubicadas en las cercanías de la presa, debido a que podrían presentarse inundaciones. Varias localidades rurales han sido alertadas debido a las posibilidades de inundaciones leves que podrían derivar de los excesos de agua de la presa El Tapiro, ubicada en el municipio de Cumpa, de acuerdo con un llamado y alerta de la Comisión o Coordinación Estatal de Protección Civil aquí en Sonora. La dependencia estatal señaló que la Conagua alertó a un total de seis comunidades rurales ubicadas en las cercanías de la presa debido a que podrían presentarse inundaciones en las zonas con el desfogue de la presa El Tapiro, por lo que corre el arroyo de Santa Rosa. En ese sentido, las localidades en cuestión son Álvaro Obregón Sur, elegido El Cinco, Los Hoyos, Ojo de Agua, Cumpas y Gécori también, por lo que hicieron un llamado a extremar precauciones y acatar las disposiciones municipales de protección civil, así que le están soltando agua. El organismo de la cuenca noroeste de la Conagua puntualizó que se realizarán operaciones del vertedor controlado en la presa El Tapiro debido al excedente almacenamiento de 18 millones de metros cúbicos que se acumularon con las lluvias recientes en aquella región. Por otro lado, la información hidrométrica, climatológica y de presas de la Conagua para el 24 de agosto, el nivel de presas en el estado de Sonora se encuentran a un 50.3% de su capacidad total, que eso son buenas noticias si consideramos o contemplamos, amigos del auditorio, que andábamos muy, pero muy amolados por ahí en febrero, en marzo, en cuanto a las captaciones de nuestras presas aquí en Sonora. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y nos están diciendo que ya nos vayamos al primera...